La llave del laberinto Había una vez un pequeño pueblo rodeado por un bosque misterioso. Los lugareños contaban historias sobre un laberinto oculto en lo profundo del bosque. Decían que dentro de ese laberinto se encontraba la llave que abriría un portal a un mundo de maravillas. Entre los habitantes del pueblo, había una joven llamada Elena. Desde pequeña, siempre sintió una conexión especial con el bosque. Pasaba horas explorando sus senderos, imaginando lo que podría haber más allá. Una noche, mientras miraba las estrellas, decidió aventurarse en busca del laberinto. Con una linterna en mano, Elena se adentró en el oscuro bosque. Cada paso la llevaba más profundamente entre los árboles, pero su determinación no flaqueaba. Finalmente, después de horas de caminata, descubrió la entrada al laberinto. Una sensación de emoción y temor se apoderó de ella. El laberinto era un entramado intrincado de pasillos y caminos. Elena avanzaba con cautela, tomando decisiones en cada cruce. Pronto se dio cuenta de que encontrar la llave no sería tarea fácil. Se enfrentó a callejones sin salida y giros confusos, pero su deseo de descubrir los secretos del bosque la impulsaba. En su búsqueda, Elena hizo amistad con criaturas mágicas que habitaban el laberinto. Unos duendes curiosos la guiaron a través de pasajes ocultos, y un búho sabio le susurró pistas valiosas. Cada desafío fortaleció su determinación. Después de días de exploración, Elena se encontró frente a una puerta antigua. La llave descansaba en un pedestal junto a ella. Con manos temblorosas, Elena tomó la llave y la insertó en la cerradura. La puerta se abrió lentamente, revelando una luz resplandeciente que iluminaba un jardín encantado. Elena había encontrado el portal mágico. Atravesó la puerta y se encontró en un mundo lleno de maravillas, con colores vibrantes y criaturas asombrosas. El bosque le había otorgado un regalo por su valentía y determinación. Desde ese día, el pueblo celebró a Elena como una heroína. Su historia se convirtió en leyenda, transmitida de generación en generación. El laberinto y la llave permanecieron como un recordatorio de que, a veces, es necesario aventurarse en lo desconocido para descubrir la magia que aguarda en nuestro interior. Las sombras del pasado Había una vez un hombre llamado Antonio, quien llevaba consigo el peso de un pasado oscuro. No era un criminal ni un villano, pero las sombras de sus decisiones equivocadas lo perseguían como fantasmas que se niegan a abandonar su morada. Antonio solía ser un hombre de familia, amado por su esposa e hijos. Sin embargo, un día tomó una decisión impulsiva que cambió el curso de su vida. Apostó todas sus posesiones en un negocio arriesgado, convencido de que la fortuna le sonreiría. Pero, como a menudo sucede, la fortuna tenía otros planes. El negocio falló, y Antonio se encontró endeudado y en la ruina. La vergüenza y la desesperación lo empujaron a tomar decisiones aún más cuestionables. Se alejó de su familia, pensando que al hacerlo los protegería de la tormenta que se avecinaba. Los años pasaron, y Antonio se sumió en la oscuridad de sus propias acciones. Trabajó en empleos precarios, evitando cualquier conexión con su pasado. Pero las sombras siempre estaban allí, recordándole la felicidad perdida. Un día, mientras trabajaba en un pequeño café, Antonio vio a un hombre mayor sentado solo en una esquina. Había algo familiar en él, algo que desencadenó un remolino de emociones en el pecho de Antonio. Se acercó con cautela y, al mirar más de cerca, reconoció a su propio padre. El encuentro fue tenso al principio, pero poco a poco las grietas en el hielo se fueron formando. El padre, a pesar del dolor pasado, abrazó a su hijo perdido. Antonio finalmente se enfrentó a las sombras de su pasado, compartiendo su arrepentimiento y dolor con el hombre que alguna vez le dio la vida. Con el tiempo, Antonio buscó la reconciliación con su familia. No fue fácil, pero poco a poco reconstruyó los lazos rotos. Aprendió que enfrentar las sombras del pasado no significa borrarlas, sino iluminarlas con la luz del perdón y la redención. En el proceso, Antonio descubrió una verdad profunda, el pasado no define completamente a una persona. Las sombras pueden disiparse con el tiempo, dejando espacio para un presente renovado y un futuro lleno de posibilidades. La lección no era sobre evitar errores, sino sobre aprender de ellos y encontrar la fuerza para seguir adelante. Así, las sombras del pasado de Antonio se disolvieron lentamente, como la niebla al amanecer. Aunque las cicatrices seguían allí, se convirtieron en recordatorios de la fortaleza interior que uno puede encontrar al enfrentar la verdad y buscar. La redención. La historia de Antonio no es un cuento de hadas, pero es un testimonio de la capacidad humana para cambiar, crecer y encontrar la luz incluso en las situaciones más oscuras. Y así, Antonio caminó hacia su futuro, libre de las cadenas que antes lo ataban al pasado.